Compartimos lo mejor del partido, don Orlando, un partido que tuvo mucha emoción, la verdad. Así es, vamos a ver este centro de Cristian Altamirano, el balón que picaba, el Olimpia intentaba, aquí vamos a ver una para Platense, esta es una de Maya, el balón va muy arriba y termina superando en el salto ahí a Klusener y se escapaba a la oportunidad de Platense. Y aquí vamos a ver esta de José Mario Pinto y aquí salva muy bien en el segundo poste Montoya, o Fortuno. Hubo momentos en que encontró la pelota por las bandas Olimpia en el primer tiempo pero no fue continuo y le dio chance a tener la pelota Platense, esta fue una buena acción de Altamirano, hace la pausa pero luego disparó muy mal. No estuvo en su nivel hoy Cristian Altamirano, lo aguantó un poco el técnico, al final dispara arriba y aquí vamos a ver esta, la mejor jugada del partido de Irse Barahona. ¿Le tuvo miedo al gol? Para mí define, tenía que definir por abajo. Definir por arriba con un portero tan alto, mete la mano ahí, muy bien, lo espectacular de Ben Kivar. Y luego Benson, cerca, ¿eh? No lo dejen pensar a un delantero de este nivel. Sí, Benson aquí hace un recorte y le pega arriba. Llegaba la segunda parte y Platense trataría de hacer daño con este balón para Montoya. Trataba de mandar el tiempo, la pelota terminaba yéndose fuera. Tiene que recortar, ahí la puede parar, enfrentar, sino que quiere hacerlo de primera. Mira, se desespera. Otra más, la pelota al área, el control y el apoyo y aquí otra vez un error en el último remate, don Orlando. El de Ramos, ¿no? Ahí. Sí, es el de Ramos el que mandó la pelota. Otra más, esta que cerca. Jorge Cardona cerraba la jugada pero no la alcanza. Se lanza, hace un esfuerzo, lo que pasa es que va demasiado cerrada la pelota y no alcanza ahí a conectarla a Jorge Cardona. Y aquí la tiene Edwin Rodríguez. Mira que está la acomoda, no tiene marca, está solo, solo y dispara y pega en el poste. Lo que acaba de decir, está solo, sin marca, tiene tiempo para controlar. Puede seguir. Y al menos sacar el remate entre los postes, ¿no? Chirinos entró muy bien al partido y aquí generaba otra jugada de peligro. Y otra vez, Edwin Rodríguez, que se encontraba con ese balón pleno, libre de marca. Y el disparo se le iba arriba. Aquí lo que vamos a hacer en volea, en una jugada que gana muy bien Michael Chirinos. Y ahí, en volea, trata de resolver Edwin Rodríguez. Y luego se da esta, Edwin Rodríguez. Adelantado. Estaba adelantado José Mario Pinto. Bien, bajó de pecho Edwin. Y luego el disparo de Pinto. No puede cruzar o no puede darle potencia necesaria al remate. Seguía buscando el Olimpia. Mira, Michael Chirinos nuevamente como protagonista para mandar el centro. Y Andrea Orellana, que tendría una secuencia tremenda. Aquí sacaba la pelota justo antes de que Justin llegara por el balón. Y acá nuevamente, ahí bloqueaba, incomodaba a Justin. Y luego Marcos Martínez en la línea de gol, Gonzalo. Increíble cómo esta jugada no termina en gol. Sí, la calma que tuvo. El balón, hay reacción, obvio. Está bien ubicado, despeja un remate que iba a gol. Iba suave, eso sí. Y sus compañeros supieron rechazar un costado. Bueno, la segunda parte fue de dominio de la Olimpia, absolutamente. La tenencia se fue pegando poco a poco. Se le acabó la gasolina. Y al final mantiene el empate. Las mejores jugadas fueron presentadas por Seguros Atlántida. Primas accesibles, cobertura.